Vamos a presentar a nuestro artista, Juan Lashanga, donde se encuentra un fuerte aplauso, señoras y señores. Así que vamos a recibir a nuestro artista amazónico y también nos va a cantar aquí en vivo en directo por fiesta de Shaili, auspicia Edgar Kuhi. Así que tenemos también un carrito de producción de quien nos está haciendo aquí grabaciones en vivo en directo. Pues también presentaremos su trabajo. Juan Lashanga, donde se encuentra, señores y señores, con nosotros. Y muy querido Juan Lashanga. Vista, por favor. ¡Los votos en los votos! ¡Los comandos en los que nos encuentran! ¡Ven y bien calitos! ¡Los señores son Luis! ¡Vamos a ver como la gente más oleada en el anoche! ¡Va, va, va, va! ¡Ven y bien calitos! ¡Los en los votos! ¡Los llevamos con ustedes! ¡Los excelentes adiós! ¡Vamos! ¡Vamos, Flopiña! ¡No es Santiago! ¡Fopiña, vámonos! ¡Vamos, Flopiño, salida! ¡Vamos, Flopiño, salida! ¡Vamos, Flopiño! ¡Vamos, Flopiño, salida! ¡Soy a los hombres! ¡Ven a la chua! ¡Con la chua de la nueva casa! ¡Y con ustedes! ¡Con el faminto salido! ¡Con la chua! ¡Con la chua! ¡Por eso loco, de su lloro, la desplaza que tú me quieras! ¡Con esa lona, con esa lona, mi morita, sigo llogando! ¡Con esa lona, con esa lona, mi chiquita, sigo llogando! ¡Con esa chua! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahora recuerda, licenciado, Luis Piedras! El ingeniero, Pizzo Vargas, Alberto Vargas, Sixto Vargas, con las bombas de lío. Fijate en lío, Shari, con las bombitas de lío. Pa, 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 pa. ¡Equipa campeón, el quinto campeón! El chiquita y eres bonita, con tu carita, con el canelo. El chiquita y eres bonita, con tu carita, con el canelo. Por eso lloro, con esperanza que tú me quieras Por eso lloro, con esperanza que tú me quieras Por eso lloro, con esperanza que tú me quieras Por eso lloro, con esperanza que tú me quieras Por eso loma, por eso loma, mi bonita sigo llorando Por eso loma, por eso loma, mi chiquita sigo llorando Por eso lloro, con esperanza que tú me quieras Por eso lloro, con esperanza que tú me quieras Por eso lloro, con esperanza que tú me quieras Yo quiero directo con ustedes Antista y solista ¡Fuera de la Chanda!